Si utilizan constantemente la inteligencia artificial de Microsoft, la inteligencia artificial Copilot, les voy a mostrar cómo la pueden agregar fácilmente en la barra de tareas para que la puedan abrir mucho más fácil cada vez que necesiten usarla. Es bastante sencillo, en este caso estoy en Google, vamos a ir a la página de Copilot, Microsoft.com. Una vez estemos aquí, como estoy en Google, me exige que debo de colocar un correo. Pues si ustedes quieren hacerlo desde acá, colocan su correo. Pero si quieren iniciar sin colocar un correo, para usarla sin correo, van a hacerlo desde Edge, Microsoft Edge. Y aquí una vez estemos en el navegador, le vamos a dar clic donde está el ícono de Copilot. Entonces ya tenemos la inteligencia artificial y vamos a poder hacerle preguntas sin necesidad de iniciar sesión o colocar un correo. Pero para que nos dé todas las opciones, para que nos dé imágenes y nos dé todo lo que nos da Copilot, debemos de iniciar sesión. Entonces ahí ustedes miran si quieren iniciar sesión o quieren hacerle preguntas sin tener que iniciar sesión. Ahora para colocar Microsoft Copilot en la barra de tareas, vamos a esta flechita que está en la barra de búsquedas. Aquí arriba dice abrir en la aplicación, le damos clic. Acá nos dice abrir, le damos abrir y aquí ya está fuera del navegador. Está como la aplicación, le vamos a dar clic en estos tres punticos. En la parte superior derecha y anclar al inicio o anclar a la barra de tareas. Entonces voy a anclar las dos para que ustedes vean cuál es inicio y cuál es la barra de tareas. Entonces anclar en la barra de tareas. Acá tenemos que darle clic en sí, si no, no nos va a quedar anclada. Listo, entonces ya la tenemos anclada. Ahorita la cierro para que ustedes vean que está ahí. Y inicio es si ustedes la quieren aquí, si la quieren por aquí. Entonces en los tres punticos, anclar al inicio. Listo, entonces voy a cerrarla. Y ahí, bueno voy a cerrar ella también. Y cierro, bueno necesito cerrarla. Entonces acá ya tengo el acceso directo para entrar inmediatamente a la IA de Copilot. Pero si voy a inicio, por acá también tengo el acceso directo de Copilot en Windows.